Vale, a ver, Texlo me ha mandado mejores momentos A ver, Texlo me ha mandado mejores momentos y tal, como muchas veces me hace Si vamos a ver, a ver esta vez que ha hecho Me lo quito porque no puedo ponerme los cascos, eh Ahora ya está, que a gusto, colega Hombre, se agradecería, si os calláis un rato, os lo agradeceré A lo menos durante esto A ver qué ha hecho Qué maravilla, la intro es... Convéncete, convéncete Sé mi amigo Mojones Así convencí a Síncope, así la conquiste Mirá, cantándole con mi pico fuerte Eh, sí, se puso roja Y gritó Qué joder ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! No me acordaba que el de Xperia... Es verdad, esto fue cuando al recibir, es verdad ¡Hostia, tío! ¡Qué grande! Helen Smith Has visto lo que ha hecho La muerda de tu hija Oye, me han cambiado el arma otra vez, cabrón ¡No! ¡No, Arthur! ¡Pobre Arthur! ¡Qué malo trate! ¡Pobre Arthur! ¡Qué maravilla con mi sombrero de copa! Desde aquí no puedo disparar Pero puedo... ¿Esto de cuándo es? Lanzar una grana ¿Esto qué es? No sé de qué juego es ¡Ah! ¿El Evil Within? Puedes a cagar, putas ¡Es el Evil Within! ¡Oye, en castellanos! ¡Cuánto tiempo! ¡Mierda! ¡No! No ha funcionado como yo esperaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta qué maravilla, cabrón! Has cogido juegos viejos, eh Todo un proazo ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, el Mesa, el Black Mesa ¡No! ¡Ah, mira, viene! ¡Ah, mira, hay otra vida ahí! ¡Vaya! ¡Eh, se podía grabar donde... ¡Oh, no! ¡Este momento! ¡No, no, no! ¡El momento más troll de todo el puto juego, cabrones! ¡No, no, no! ¡Que me engañasteis con las físicas! ¡Cómo me engañasteis con las físicas! ¡A ver, macho! Os pongo un contexto, perdón Esto, esto que estáis viendo en este mismo instante Fue porque el chat me dijo Que para subir allá arriba Tenía que jugar con las físicas del juego Y tenía que montar Una torre de objetos Y subirme Porque llevaba como 15 minutos Que no sabía dónde tenía que ir Y estuve Pero con una hora y cuarto Intentando poner objetos apilados Para subir ¡Sí, sí! ¡Que este juego es de físicas! ¡Que este juego es de físicas! Y yo ¡Ah! ¿Es de físicas? ¡Pues vamos a hacer físicas! ¡Me cago en la madre que os parió! Cabrones, hijos de la gran puta Mira, mira, mira ¡Qué bien lo hice! ¡Qué bien lo hice! ¡Y llegué! ¡Oh! ¡Dios! ¡Y llegué! ¡Y llegué! Para darme cuenta de nada ¡Qué horrible! ¡Qué horrible fue! Como no sea por aquí ¡Qué momento! ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato pasé! ¡Qué mal rato pasé, cabrón! ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo olvidar cuando Cristiano Rodaldo Imitó a Rote? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias, afición! ¡Este es para vosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Eh, pues no me salió mal No me salió mal Pues nada Eso ha durado el coche ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Quiero balas! ¿Qué? Siento mucho lo de Rayleigh Yo también Ponte ahí ¡Ah, siento mucho lo de Rayleigh! ¡Sí, Rayleigh! Vaya, me he quemado Estoy fuego Que se acuerde de mí De haber estado ¡Qué cabrón! ¡Te acordarás de mí! ¡Sí! Hostia, tú ¡Maldita! ¡Ah! ¡Quieres droga! ¡Toma droga! ¡Y libros! ¿Y libros? ¿Y por qué libros? Un segundo Carga ¡Ah! ¡Maldita! ¡Purcia! Del Himalaya No quiero sacrificarme No quiero Si sueltas a la niña Te prometo que Yo ya me acordé Y estoy a punto De volver a jugarlo ¡Uh! 92 Venga, vamos No quiero morir No vas a morir, Daniel Vamos ¡Soy! ¡Oh! ¡Francesco! ¡Mierda, mierda! ¡No, no! ¡Me he sacrificado! ¡Francesco! ¡Pirro! ¡Fiii! Es que esa multiplicación era horrible ¡Lóna, aquí, lo dómenos! ¡Puto Francisco! ¡Qué mal momento! ¡Fiii! 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 ¡Porre número! ¡Ostate y cinco! ¡Dios! Que rotura Que susto me he dado 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 cabrones Que susto me he dado Paréntesis, dos cosas Hoy por favor, gracias por el texto Te has currado aquí de momento lo poquito que llevo Pero cabrón, te has visto gameplays Te has visto cosas Joder, hombre Rubo, que tal compañero Que estás por aquí tan pronto Que haces por aquí tan pronto Ay, por favor, muy bien Detéxlo, muy bien, muy bien, de verdad que sí Joder, que cabrón Que por cierto, ahora me he acordado una cosa O luego te lo mando Que maravilla Ay, bienvenidos a todos los que vais entrando Que no os he visto Ay, se oye bien, se oye bajito Es que me ha dado sentido que se oye bajito Lo subo un poco El otro día estoy pensando del Detroit El Detroit Become the Human Pasa que, ¿sabéis lo que pasa? Que si vuelvo a jugar Tengo que hacer todo lo contrario a lo que hice la primera vez Y es salvar a los putos androides Y no quiero Entonces no quiero jugarlo Pero también he estado pensando Jugar hoy al Far Cry 5 Y al Odyssey Pero digo, ¿sabes qué? Pues me apetecía un poquito más Ah, bueno, pues a currar, Ru, tío Que vaya muy bien el curro Y digo, no, me apetece más un día un poco rando Aunque luego ya jugaremos dos días a un montón de cosas Y vamos, me apetece un poquito charlar con ellos y tal Sí, tío Ay, me gusta Esto lo subo hoy, eh Intentarán una animatura Si os estoy sacando el carnet Eso es lo que hay que hacer Como se puede Vosotros vais con el coche Cuando el instructor diga Gire a la derecha Tendrá así un trompo Y te aprueban Te aprueban, vamos Te dan el carnet D Directamente Uy, si pegas un trompo durante el desktop Seguramente suspendas Pero, coño En mi corazón tienes el carnet D Tres doritos después En el coche Cuando el instructor diga Gire a la derecha Tendrá así un trompo Te aprueban Te aprueban, vamos Te dan el carnet D Directamente Que cabrón Suerte que tiene a Roberto El hermano de este hombre muerto ¿Qué es eso? Ah, mira A mí salió la puerta Ahora tengo una pistola Para pegarme un tiro Maravilla de juegos indies 10 en 10 Handful Memories No necesito más Qué maravilla Hostia, ¿por qué se ve el excelente juego? Como si fuera el tónico Hostia, pero esto fue el original Esto fue el Batsby original, eh Qué maravilla de juego Qué maravilla ¿Qué has puesto para que la gente vea cómo acabó? Para que veas el final Me acuerdo cómo era ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? Hostia, pues quizá le pido a alguien Que juegue conmigo el Pacer 5 Pues si se puede Cop, quizá me lo paso cop Venga Kevin Gracias por pasarte, tío Estamos a la mitad del vídeo solo Quería preguntarles esto Que mirad ¿Qué tal os lo estáis pasando? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Eh? Porque lo que más me preocupa a mí en esta vida Es que vosotros lo paséis bien Quiero que os divertáis Siempre Conmigo Seáis felices Veáis estos directos Y sintáis Ese pequeño calorcillo en vuestro corazón Y en vuestros penes Y en vuestras vulvas Y en lo que tengáis En vuestras hélices de helicópteros Apache Quiero que sintáis ese calorcillo De los directos de Rotten ¿Os lo pasáis bien? Uy, que me acordaba Uy, uy Se me mueve solo ¡Qué maravilla! ¡Joder! ¡Qué cabrón que soy! ¡Mierda! ¡Esplota! Hostia, yo pensaba que ellos les explotaban Esto es una locura Maravilla, eh Castellanos Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba leyendo Me he puesto a mirar el chat Estaba igual Estaba leyendo por ahí la pantalla Y no estaba mirando ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? El de Troy, ¿no? Ya, pero no me atrevo, Game No me atrevo Luego lo haré Quizá hago eso luego Cuando lleguemos a la base ¿Es el de Troy? No, voy con el niño Hostia Hostia, qué susto Su puta madre Lo sabía, eh Lo sabía Es el castellano Sí, es el... El asesino de la cámara Y el hijo de perro Es que no sé dónde estás Ahí ¿Viví? Qué mal Qué mal Qué mal Oigo, pasa Vale, vale ¡Ja, ja! ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque me asusto Va, qué momento más maravilloso ¡Uh! Qué hijo de puta Que Agustín me hizo un corte En este cacho Para parecer un loco ¡Uh! Detrás nuestro Vale, eso es Spirit Box Pues tenemos Spirit Escribe si estás aquí Danos una señal ¿No lo has probado La casa nueva todavía, tío? ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Pensaba que era el disc Ahora también lo he pensado Pensaba que era el disc Pensaba que era el disc ¡Sí, que estaba ahí! Ese es el verdadero fantasma ¡Hostia! Ahí va, qué susto Me cago en la pared El sábado por la noche Por cierto, tenemos Fasmofobia Y lo haré con gafas ¿Vale? Jugaré con VR Jugaré con las VR Esto lo haré con el Xper Por ejemplo Si estás aquí Danos una señal Pues es que sabemos Joy Norbe con VR Y Jesús y Rubén Danos una señal ¡Ay, mierda! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué maravilla! ¡Joder! Eso es otra carta ¡Hostia, qué susto! A menos ya no me asusto Del susto del susto ¡Puaj! Que si no sería aquí el bucle ¡Pero colegas! Esto me pilló Esto me acuerdo No me pilló, creo ¡Va, va! ¡Qué mal rato pasé aquí! ¡Qué mal rato pasé aquí! ¡Qué mal rato! ¡Oh! Te disactivo... Gracias por leer el sábado ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué susto me he dado! ¡Qué mal rollo! ¡Que no me lo esperaba! Ya he mirado, ¿sabes? Yo pensaba que era síncope Picándome desde el baño Porque me ha sonado... Yo pensaba que era la vecina Ahora, por la mañana ¡Hasta la pared! ¡Hostia puta, eh! Es rayante ¡Eh, que se oye muy bien! ¡Que se oye muy bien! ¿Qué dicen que han visto? ¿Qué pasa el rollo? ¿Qué esperaturas bajo C? ¡Hostia, lo de picar la pared, tío! Eso es brutal Es que me asusto ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la madre Que la parió a la puta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Entra bien La contagión del elefante El elefante se la metió a la hormiguita El elefante se la metió a la hormiguita Maravilloso Ya, ya, ya Es que no estoy mirando Y me estoy aguantando ¿Quién hay adentro? Oye, hijos de puta Es que se oye aquí, tío Se oye a la pared Que creía que era la vecina otra vez Sí, sí No me hagáis esa Que me raya un montón, tío Que pienso que es la vecina No tenemos el tempómetro, ¿no? Sí, 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 sí Claro, tengo la pared aquí Que ahora me ha pasado igual Yo pensaba que era la vecina Porque pensaba que estaba aquí Esa es la que más me raya de todas Porque es verdad Es que parece que está picándome para hacer ruido Sí, sí, sí Le está costando salir más O sea, porque... Es muy brutal lo de la pared Es la puta madre Porque se oye muy bien aquí Aquí detrás Frases inmemoriales Del libro de masas llamado Rotten Uy, bueno Me van a cancelar Yo he dicho muchas barbaridades Y no me acuerdo De ni platicamente ninguna Es excitante Morir en Dark Souls A mí dame un Ghost and Goblins Un contra Mierda Dark Souls No tengas miedo Solo son Croquetas De solo Qué gilipoller Darme mi 9,9 Al menos, joder Que el 10 ya sé Que no lo voy a conseguir Porque sois... Pues se oye bien El ASMR con este micro Es que se oye bien Unas ganas tremendas De acabar este directo Y ponerme a ver Hereditary Una de las mejores películas de terror De toda la historia Que viva el porno Y las orejas de gato Oiga ahora No me muero Es Redumercer Se nos muere Me ha tragantado Ay Me lloro Es que me río Me trato Se muere Se muere Ah Me pierdo Suisipai 666 Por favor Uy 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 Muerte Que me uneí al salón Y que me hace gracia Y a la vez me he atragantado Y a la vez me ha dado a dos Han sido muchas cosas a la vez Ay Por favor Qué maravilla Que te explico el mejor Hasta ahora El mejor vídeo Hasta ahora Oh por favor No puedo Voy a morir Jóven Muerte en vivo Para zona gore Oye que no Luego esto se lo vendéis Al Dross Y a cuatro canales más De este perturbador Y O sea con historia Aquel youtuber Suisipai 666 Que se encontraba Reaccionando A vídeos de sí mismo Ching Ay La irónica muerte No puedo No me sale ni imitar La voz del Dross ahora Estoy Tengo 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 el pecho Tengo el pecho hecho mierda Ahora mismo Se lo pasamos a Jordi Para el podcast Pasamos a Jordi Para el podcast Le mandéis esto A Jordi Para que me llame Para el podcast Para que nos llame Esto no es un top Esto No es un top Son cinco Ay no me sale No puedo Me noto el pecho cargado Cuando intento imitarlo Ahora ¿Quiénes pueden usar? Los que sois miembros Y moderadores Amai Tú puedes Tienes que poner Exclamación bla Y a seguido tu frase Y las orejas de gato Ay por favor Que tontería Las orejas de gato A ver Junio Junio del 2019 Hostia Cint 90 La perturbadora muerte De un youtube perturbado Algún día Algún día habrá un vídeo Vas a que no me enteraré Porque está de muerto Oiga ahora Oyo yo Y me digan ¿Qué es el Eats of Empires 5? ¡Demon Jones! ¡Odash Jones! ¡Demon Jones! ¡Demon Jones! ¡Demon Jones! ¡Demon Jones! Se ha oído así Cope grites Reírse de fondo Esa música Esa música es del ¡Demon Jones! ¡Demon Jones! Suicify 666 Es un metraje perturbador De un youtube Que hablaba de sepso Y entonces sortearon Su cadáver en directo Charts Momo Es una recopilación Es una recopilación De tres vídeos Que te dejarán pensando Sobre todo esta noche Antes de ir a dormir Antes de ir a dormir ¡Qué emoción pillé con el Dark Souls! Hay ese mismo directo Ese mismo E3 Es que recuerdo la emoción Recuerdo la emoción Me pasó igual Con el Blair Witch Creo que fue el mismo E3 Y ese E3 grité mucho Por el Demon's Souls Y por el Blair Witch Pero el Blair Witch Quizá fue en el 2018 Creo que fue en el 2019 También Unos gritos Antes de ir a dormir Unos buenos gritos En ese Esto me hizo mucha ilusión Lo del Demon's Souls Y aún no lo he jugado Imaginad Y aún no lo he jugado Porque estoy esperando Que salga en PC Me ha parecido japonesa Era ruso con ritmo japo ¿Verdad? Esto es que me quiere sonar todo Tío Me quiere sonar todo lo que veo Pixel 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 The last night 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 Es el de last night Es el de last night Tengo los pelos de punta Es el de last night Es el puto de last night Creo No lo sé Quizá no Pero me he emocionado mucho Pensando que sí Y si no lo es Da igual Bien, Pepe Sin da igual Y no lo es No lo es El last night Está carceladísimo Joder Replacing Unos click Perdón por la edición de mierda Y por la chorrada Que está la punta de ver ¿Qué has hecho? Me ha puesto Oh, qué bueno The last night The last night The last night The last night Creo no lo sé Pero puede ser Last night Pero me emocionó mucho Pensar lo que podía ser Lo que el demon Dije igual Demon's Souls O Dark Souls No sé Pero se parece Sí, claro Porque yo me emociono Pero entro O sea Mis emociones Se mezclan con la realidad Para no llevarme una hostia Rápidamente Entonces Sigo emocionado Pero precavido a la vez Sí, sí ¿Dónde estoy? ¡Uf! Roten ¿Qué pasto? ¿Lo has hecho? Me estoy tratando De resistir Bajo las garras Del reparte carnets Llamado Pansede ¿Quién te invitó A ti, inculta? Por favor Aguanta Roten Ya voy Tu novio No se resistió Y sucumbió Ante las garras Del cine de autor Que te follen ¿No te parece? Ven a por el inculta ¿Qué maravilla? Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla O has jugado al juego O te has descargado Un gameplay de alguien Os voy a denunciar El canal Gente como ustedes No tiene cabida En la sociedad Espera Espera Que lo he oído Que se me ha mezclado Con el audio vuestro Una carta Por las fines Sí, sí ¿Qué ha dicho El esto? El Pansede Os voy a denunciar El canal Gente como ustedes No tiene cabida En la sociedad Enfermos Ojalá estuviera Pansede aquí Para ver Todo lo que le queremos Qué maravilla O sea, aquí va a decir Alguna frase épica Al morir ¿Ya está? Ah, no, es verdad Que vuelve a salir Tuviste que jugarlo Qué maravilla Sigo aquí No encuentro Una manera de bajar Está guay Está muy guay Está muy guay Qué coño El Billy me salvó ¿Y ahora qué? ¿Un terremoto? No me lo creo Billy porque a él Billy porque a él Bueno, es bueno Rotten Tenemos que irnos Lo hicimos Me salvaste Te amo, Rotten Puta mierda El juego De verdad Gracias Henry Qué maravilla Atrás Él ya no posee Ningún poder Afuera de su computadora No pueden escapar De mí Los haré Ver cine de autor Hasta morir Vamos a ver Cine de autor Hasta morir Qué gilipollez ¿Ya está? Hostia, muy bien Tío, muy bien Qué maravilla Oye, 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Te lo digo Me ha encantado El mejor hasta ahora El mejor vídeo hasta ahora Tío Buah, qué maravilla Cómo me he reído, cabrón Cómo me he reído Hostia, lo subo hoy mismo En cuanto pueda Le hago una miniatura Y lo subo Gracias, gracias Tío, de verdad que gracias Buah Me ha encantado Me ha maravillado Me ha maravillado Cosa mala Me ha maravillado Cosa mala Muy bien, tío Por cierto Eso que me he acordado Ahora Coño, ¿por qué no va? Chats Momo Aprobado por la Federación De los Momazos Podridos S.A. Ta cual, eh Este está Está muy bien, tío Está muy bien Hostia, cabrón ¿Has visto gameplays? Y claro Yo lo pienso siempre Para hacer esto Tienes que ver gameplays, tío Y buscar el momento específico Del gameplay Que tuvo gracia y tal Porque No hay tantos clips O sea Si la gente hiciera mucho clip Mientras estamos Aquí sería más fácil Porque simplemente Es ir buscando clips Y te vas acordando Pero coño No, no Tú te has visto los gameplays Para hacer eso Tienes que estar hasta Las pelotas de mí Te lo digo Pero me encanta Muchísimas gracias, tío De verdad, eh Qué maravilla ¿Has mandado un clip? Ay, sí Lo tengo aquí Un par has hecho A ver ¿Qué clips has hecho? Damele, dé el momento este No, fue conmigo Hostia Tío, qué susto Su puta madre Sabía Y el otro El toc-toc este es genial Qué susto me he dado, tío Qué hijos de puta, tío Lo vuelto a oír Qué maravilla Es que se oye ¿Cómo es posible? Se oye súper bien, tío Se oye súper bien Se oye súper bien Se oye súper bien Es lo mejor que ha inventado El Dixper Esos golpecitos en la pared Bah Si hacen más de esos Yo lo pagaría y todo Madre mía Buenas, licenciado ¿Tienes cara de reguetonero? Sí Sí, sí, sí Toda ella Ay Entramos en un bucle Qué maravilla Es que No, no, de verdad Si me lo Si de aquí un rato o mañana Vuelvo a ver ese clip Volveré a girarme Estoy seguro, eh Estoy seguro Porque no No, no caigo No, no, no No reacciono Aunque el sonido No viene de verdad No, no Me cuesta, me cuesta Ese milisegundo a reaccionar Me cuesta Ay Dios Cómo tengo la garganta, cabrones Os pongo a hacer un partido ¿Vale? Y me voy a hacer un café ¿Qué prefieres o Geo Geser? Yo iba a pensar Había pensado en las dos Tres cosas Primero un Geo Geser Que es más rápido Hacemos el diario ¿No? Que son Tres, cuatro sitios Y luego un ¿Qué prefieres? Y luego hacemos un Aquello de Que visita más la gente Si Si una cosa u otra Lo que queráis ¿Has mandado uno de mi casi muerte? De 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 El clip Estoy buscando Ah, ya lo veo Ah, vale De la dos Que viva el porno Y las orejas de gato Ay Suicify 666 Conservaré tu leyenda Aun después de que tus huesos se hagan polvo y ceniza Me muero Me muería de verdad Me muería de verdad Ay Y los poniendo anda En los de esto Me río Me trato Se muere, se muere Se muere, se muere Me pierdo Suicify 666 Por favor Ay, coño Ahora Poderos en los equipos Teslo 55 Casi te nos vas por unas orejas de gato Me cago en la puta, eh No, es que Hay veces que No me espero Ya te digo que Yo después de Coño ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver Una cosa Yo lo veo Y me olvido Si el streamer es Es que me ha aparecido aquí una persona Sugerida Que me ha aparecido curioso Muy sutil Una persona de esas Esa gente que es Sutil Sutil ante la cámara Pues eso me ha sucedido No os lo voy a enseñar Os jodéis Os quedáis con todas las ganas De saber Aquí en el listo No está mal No está mal Un bocarrón así de grande Bueno, eso Pues haremos Voy a hacerme el café Que me lío Voy a Ir acabando el partido Y me Es que me pierdo, tío Me pongo a hablar Y me pierdo Haremos un geogueser Vale, a ver si sale Holanda, Perú O ya está Me acuerdo De la otra meme Y luego ¿Qué prefieres? Yo me la he hecho Un poquito No importa No es nada interesante Por cierto Está aquí La canasta Pues si la buscáis Está aquí Vale Que se me cae el pantalón Mientras os hablo Tío Y además de con tu like y suscripción Te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más Ya sea con la membresía de YouTube O con nuestro Patreon Con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás Además de acceder a nuestro Telegram privado Donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares Ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos ¡Suscríbete al canal!